hola amigos les voy a mostrar cómo se hace streaming o su radio en por internet desde usti es una página gratuita con cuenta gratuita lo que necesitamos son cuatro programitas que es itunes iog jack pro este de streaming producer que es y este de son flower son flower nada más así este de stream producer lo pueden descargar gratis desde su página hay pro y hay gratuito este es gratuito y funciona muy bien hay un hit jack pro este si es de pago este tienen que pagar unos módicos dólares para conseguirlo o buscando bien en google itunes es de ley y son flower ese igual lo pueden conseguir gratuitamente bueno primero tienen que instalar audio hijack pro y son flower son luego le va a pedir reiniciar la máquina así es que la reinician y le dan click para activarlo aquí se activa lo que hace son flower es crear canales dentro del sistema eso nos va a servir este de audio hijack pro es un puente hace puentes entre los programas que vamos a utilizar de audio que es itunes hacia el stream para subirlo en streaming este cuando lo vamos a utilizar primero cuando le apretamos este botón nos va a pedir instalar ustedes saben que si importa bueno bueno para es la mitad modificarse nada así como lo instalar así se queda no 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 le muevan acá porque él va a variar este sí pero no seleccionamos itunes y en effects este yo lo tengo aquí vamos a dar clic aquí insertar efectos el primero 4 fx en el auxiliar de base de aquí nos dicen debéis solos en y veis le ponemos son flores segundo canal los canales perdón y solos así lo dejamos mejor no hay que cambiar de nada ya que tengan eso pongan cualquier música en itunes cualquiera y le aprietan el hit jack perdón 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 si les dije que aquí tienen que usarlo igual son flores segundo canal por si las dudas perdón están de series el micrófono pone el segundo canal le dan play y aquí le dan el hit jack y ya está reproduciendo ya se puede escuchar acá eso significa que si se oye y si está funcionando y así hacemos nuestro puente entre itunes y stream para poder poner música y es saludo nos vemos en la próxima que vuelvas